El rapero ya ha dejado a ver en otras ocasiones, en redes sociales, su gusto por la música mexicana. Inclusive, cabe señalar la maravillosa amistad que mantuvo por muchos años con, la diva de la banda, Jenny Rivera. Calvin Cordozar Brodus Jr., nacido el 20 de octubre de 1971, es conocido profesionalmente como Snoop Dogg y es un rapero, cantante, compositor, productor discográfico, personalidad de televisión y actor estadounidense.